Con sentimientos Acércate un poco más y entrega tus besos a mis labios Sobre mi espalda enciende el fuego que sale de tus manos Hagamos de nuestras caricias un lenguaje nuevo Apaga la luz que la noche esconda nuestros cuerpos No me dice nada, que escape un suspiro Nadar en las sábanas, sobre tu cama rendido Así, 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 quiero hacerte el amor Extreme D&D Enrédame con tus piernas y llévame a otro nivel Que mi cuarto sea testigo de esta pasión que embruja mi piel Hagamos de nuestras caricias un lenguaje nuevo Y no haya más luz que la luna alumbre nuestros cuerpos No me dice nada, que escape un gemido Ahogarme en tus besos es casi un hechizo Te quiero mi amor No me dice nada, que escape un suspiro Nadar en las sábanas, sobre tu cama rendido No me dice nada, que escape un suspiro Nadar en las sábanas, sobre tu cama rendido No me dice nada